Esta mañana estaba con River Claure en mi oficina y estábamos hablando de una serie de discusiones sobre el arte contemporáneo y la fotografía contemporánea y el futuro del arte contemporáneo, lo local y lo global y entre otras cosas, hablábamos de la gran crisis que ha generado el fallecimiento de Roberto Balcarcel y todas las cosas, todos los vacíos que ha generado su fallecimiento. Entonces, creo que ese es el último Organismos Vivos del año, el programa que dirige mi queridísima Leslie Moyano. Y tengo dos invitados bien especiales, Patricio Kruger, que de hecho es mi generación. No soy tan viejo. Ya. Pero bueno, vamos a continuar. Ya nos vamos a poner aquí por estas coincidencias y bueno, una de las figuras claves de la fotografía emergente del país que actualmente vive en España y acaba de llegar al país el estimado River Claude Jr. está acá, le ha crecido pelo en la cara, así que no sorprendan de no reconocerlo. Pero bueno, les agradezco a los dos. Como ya les dije, como que este es una... Este es el último programa del año. En general, os hemos tenido grandes aciertos este año, el programa de Leslie y el programa de José Andrés Sánchez Xeni. Creo que han sido como bien interesantes, han sido capaces de destapar un montón como de reflexiones sobre el escenario local. Y espero podamos continuarlo, podamos continuar todo el programa educativo a través de las redes. Es importante para nosotros, Kiosco. Y les agradezco a ustedes dos, acompañantes nuestros. Le agradezco también a mi equipo y nos despedimos de este año con ese programa. A Yanni, la proyector, la transmisora del programa y a todo el equipo que está en Kiosco. Así que bueno, le agradezco una vez más a todos. Bienvenidos. Gracias, Leslie, te dejo. Ya. Gracias, gracias. Nada, sí, este es el último Organismos Vivos. Y me parecía interesante invitar como a dos personalidades de la fotografía boliviana. Patricio Kruger con una gran trayectoria. River emergiendo ahí, representando. Y nada, la idea entre varios temas es como, para cerrar, ir charlando, ¿no? Entre las fronteras que se van como rompiendo, entre las hibridaciones que hay hoy en día en la fotografía documental, en la fotografía de ficción, como ambas prácticas en esa hibridación van también generando cultura, identidad, ¿no? Y bueno, vamos a dialogar sobre estas tendencias expansivas hacia las poéticas, la construcción, la mirada particular del autor, la referencia, la apropiación, de la fotografía documental también y de la fotografía construida, ficcional, para esto, construir identidad, hablar de localidad, hablar de localidad y globalidad, ¿no? Cómo vamos también tejiendo eso, ¿no? Desde estas prácticas. ¿Qué ha ido cambiando? ¿Cuáles son los debates hoy en día? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál habla mejor o no? Es justamente esta charla para cerrar un poco este ciclo de este año y aterrizar algunas ideas y algunas dudas también que hay, ¿no? Respecto a la fotografía en general, ¿no? Como les digo, existe esta hibridación hoy en día y está interesante ponerla en debate, en reflexión, para cerrar un poco organismos vivos, ¿no? Que es fotografía contemporánea y todas estas hibridaciones. Así que tengo dos grandes invitados, voy a leer un poco sus biografías. Voy a empezar con Patricio. Patricio, que es papá de dos hijos a tiempo completo, es amante de la buena comida, es fanático de los viajes y la aventura, es un fotógrafo documental y narrador visual con un título en periodismo de la Universidad Cristiana de Texas, con más de 20 años de experiencia como fotógrafo, reportero y editor. Ha contribuido con muchas organizaciones de noticias locales e internacionales, ¿no? Y es autor de más de cinco libros de fotografías, entre ellos Testimonio, un homenaje a los excombatientes de la Guerra del Chaco, Moxos, Lo que la Tierra nos da, Los Salteños y Salar. Tiene su último libro, Singani, y ha sido el editor también de la colección de libros 24 LP y 24 Santa Cruz. También es miembro de Everyday Latinoamérica, Everyday Bolivia en Instagram. Y actualmente está trabajando en un proyecto de siete años para crear una colección de fotos, videos y sonidos para el Bicentenario de Bolivia que se celebrará el año 2025. Es bastante importante. Y, bueno, nuestro querido River, fotógrafo, diseñador, artista visual independiente, ha estudiado artes escénicas, comunicación visual y fotografía contemporánea, es ganador del premio Eduardo Avaroa de la Beca Internacional en Fotografía. Roberto Villagrass, en España, ha sido seleccionado para la revisión de portafolios del New York Times, el 2020. El laboratorio de creación, 20 fotógrafos en Bolivia, ha sido parte del Festival Internacional de Fotografía, FIF de Chile, en Valparaíso. También ha sido nominado al Hoops Art Masterclass del WordPress Photo y recientemente fue elegido como uno de los fotógrafos One to Watch del British Journal of Photography. Es parte del equipo de fotógrafos en Everyday Bolivia. Es parte también del proyecto 24 Horas y ha sido expuesto en Colombia, España, Chile y Bolivia y actualmente se encuentra a punto de publicar, bueno, ya lo publicó. Bueno, esa vida es re vieja. No hemos actualizado tu vida. Ya, ya, tenía que mandarte la nueva vida. Pero bueno, bienvenidos chicos y nada, empezamos con Patricio. Tenías una cita muy interesante que nos has compartido como para empezar en esto, ¿no? Rada, vos también te sentiste libre de también preguntar, opinar y a todos los que quieran igual preguntar y opinar, en el Facebook sus comentarios y vamos a ir igual interactuando, ¿no? Esta va a ser una charla más charla, más interactiva. Así que, nada, bienvenidos y empezamos. Genial. Gracias, Leslie. Gracias, River. Gracias, Rada. Y a Kiosco por esta invitación y estas charlas importantes, ¿no? Donde podemos dialogar, pensar y sobre todo compartir entre colegas sobre lo que está pasando, diferentes visiones, etcétera, ¿no? Como Leslie contaba, yo tengo ya casi, el próximo año voy a cumplir ya 25 años como fotógrafo profesional. Pasa rápido el tiempo, ¿no? Hay que hacer fiesta. Hay que hacer fiesta. Y pasa también el tiempo un poco para reflexionar, ¿no? Y la verdad, los últimos dos años, más que todo, desde el lado de la docencia, donde también enseño en la Universidad Católica, en La Paz y en la Evangélica, en Santa Cruz, los estudiantes cada vez tienen más acceso a más información y los docentes nos hemos vuelto como unos facilitadores de conocimiento, ¿no? En un mundo bombardeado de tanta información, tenemos que nosotros ayudar a guiarlos y también ser receptores, ¿no? De todo lo que está pasando. Aquí estamos casi tres generaciones, ¿no? Yo, Leslie River, en fotografía y es súper interesante, ¿no? Y yo me siento súper orgulloso de todos los logros de gente como River, a quien conocí en el laboratorio de 20 fotógrafos en Concepción y desde ahí hemos tenido una muy buena relación. Y los logros que la nueva generación está logrando, yo los considero una alegría, ¿no? Y realmente me encanta que la fotografía esté pasando este buen momento en Bolivia y en Latinoamérica, ¿no? Como la charla de hoy día está un poco enfocada en esta delgada línea entre la fotografía documental y la ficción, quiero empezar y compartirles una frase que es de una autora, Michelle Porgre, que acaba de escribir, bueno, hace un par de años un libro que justamente es reconsiderando la fotografía documental, ¿no? Vivimos en un momento donde hablando filosóficamente las cámaras digitales no hacen fotografía, ¿no? Porque están grabando data. La fotografía en los términos básicos, elementales, estrictos, era que tenía que estar grabado en una superficie, ¿no? Y la fotografía digital no crea eso, ¿no? Crea una interpolación de data. Entonces, podemos empezar, digamos, a filosofar así, ¿no? Desde que lo que estamos haciendo ahora con los equipos digitales realmente no es fotografía, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso, sino vamos a mantenernos en esto de la fotografía documental. Para eso quiero compartirles esta frase que dice así, que es una definición contemporánea del siglo XXI de lo que es la fotografía documental según esta autora. La fotografía documental comienza con la documentación sobre la que superponemos la idea de que la imagen documental no se construye, aunque pueda estar ligeramente escenificada o dirigida, que pueda ser poético, que tiene cierto grado de testimonio y proporciona algunas pruebas, que busca la verdad y toca la realidad, implica contar historias, a menudo es intensamente personal, es democrático, y que la intención del fotógrafo es el sustrato sobre el que se construye la imagen. Los dejo con esa frase. Ok. Bueno, empecemos entonces. Es interesante lo que postula esa cita, y además lo que decías al final, esta imagen también, porque hemos visto en las últimas tendencias también de ciertos concursos donde vemos estas imágenes que responden más bien a una mirada como bien particular del autor, ya sea indígena, ya sea racializado, ya sea de cierto lugar, y que se apela también un poco a esa poetización, esa ligera como construcción. Y mi pregunta es también como poner en paralelos, digamos, ambas, o sea, esta imagen también que responde a esta ligera como construcción documental y una imagen totalmente construida. ¿Estarían igual construyendo identidad? ¿Estarían reflejando algo en particular? ¿Qué opinas? Ríder. Ya. Yo creo que hay que ser, en este tema hay que ser como bien, para matizarlo bien, hay que ser bien específico acerca de lo que estamos hablando, porque podemos tener cosas diferentes en la mente. y creo que, primero quiero aclarar que el debate acerca de lo que es la verdad o lo que es la ficción, yo creo que de eso no va a hablar, o sea, yo creo que ese es un tema superado y que ya se sabe o por lo menos se intuye que hay un punto de vista. ¿Me explico? Un punto de vista en toda fotografía, un punto de enunciación, justamente un síntoma de eso es que ahora cada vez se da más, como es más importante desde qué lugar enuncia un fotógrafo, ¿no? Es diferente que, o sea, ahora se piensa mucho si viene un hombre blanco de primer mundo a hacer un tipo de fotografías a que si un indígena está si no esas fotografías. No te pongo este ejemplo así como muy bruto, pero como hay una importancia, ¿no? Porque ya se ha entendido que la fotografía y, bueno, el discurso es un punto de vista, ¿no? También creo que una idea que nos muestra eso, o sea, o un síntoma, otro síntoma es que se duda de las cosas ya. Las fotografías que se ven en redes, esto también tiene que ver con la sobreexposición de las imágenes, se duda ya la gente, y estoy hablando como del público en general, no estoy hablando de otros fotógrafos y gente que tiene un conocimiento como más profundo o intencional con la imagen, sino como la gente en general estoy hablando. Así que creo, o sea, como que ya se sospecha de las imágenes, de cómo se han hecho, o que si son, no sé, se sospecha de las imágenes. Así que por estas dos cosas simples que se podrían desarrollar más, como voy a descartar un poco como la idea de la verdad, la ficción y tal. A no ser que quieran meterse en ello, ¿no? O sea, a mí me parece una conversación vieja eso. Porque, porque cada vez en los, en medios, en, como en, en medios más documentales, vamos a decir, es que tendríamos que hacer esta pregunta, tal vez para comenzar, ¿qué es lo documental? Se distingue, o sea, como el arte puede ser un documento, ¿me explico? es que yo, yo, a mí, a mí no, yo no tengo ningún problema con que, con que, o sea, no hago una distinción, ¿sabes? O sea, yo creo que el arte puede ser un documento. Creo que un arte contextual y un arte histórico, o sea, como histórico, específicamente hablando de, de, de que es consciente del momento en el que vive, puede ser un documento, ¿me explico? En ese sentido, tal vez trayendo como a lo que, de lo que puedo hablar bien, mi trabajo, si, si lo vemos con unos lentes, con, con unas, con unas gafas, a partir de la historia y del contexto en el que se vive, acerca del, o sea, como las preguntas de la identidad que, que son tan, tangibles en el tiempo en el que vivimos y, y que resuenan para un, para un joven como yo, yo creo que puede ser un documento estas, estas fotografías, ¿me explico? Y por eso, por eso yo creo que explico, o sea, explico que, que medios como que, que son más tradicionales, no sé, como, como National Geographic, tengan, tengan un interés en estos, en estos trabajos que, que son históricamente, vamos a decir, no sé, como, que históricamente proponen, y estoy hablando como del momento en el que vivimos, ¿no? Así que yo, personalmente, no hago una distinción, yo creo que, para hablar de esto, se tendría que hablar de trabajos específicos, ¿me explico? Porque hacer así como, yo creo que la generalización es muy, muy necia, en cierto sentido, es como muy, bueno, sí, para, para no largarme a hablar muchísimo, creo que, creo que sí, o sea, tendríamos que ser bien específicos, y también, algo que quiero aclarar, es que, que esta misma idea, del, como del punto de vista, o del, del lugar de enunciación, o, o también, ya, ya no se busca una gran verdad, ¿me explico? O sea, como no, esta ilusión de la verdad, y como esta desconfianza de una gran narrativa, tiene que ver con un momento histórico que vive el ser humano, y que vive en realidad, después de la segunda guerra, que es la posmodernidad, ¿no? Que es como que ya se empieza a dudar de todo gran, gran relato acerca de la vida, ¿no? Y nace esta idea, como de pequeños cuadraditos, en los que, cada cuadradito es igual, de importante, no menos, ni más válido, que el de al lado, o sea, eso es como una alternativa filosófica, y un proyecto filosófico, en el que vivimos, para no matarnos, pero creo que eso, afecta fuertemente, a, cuando estamos hablando, de discurso, ¿no? Ahora no podemos invalidar, ningún discurso, pero bueno, esa es una conversación más profunda, pero solo, solo para, para comenzar, a decir algo. Ya, ya, porque sí, porque si pensamos también, o sea, pensemos en las imágenes, ¿no? Pensemos en imágenes, en que esas imágenes, como decía Patricio, ya no, ya no son, ya no son un registro de algo, no veo, o sea, ya no son, digamos, esa huella, digamos, son interpretaciones, es un sensor, es lo que sea, pero, ¿qué pasa al condensar algo, o sea, ya sea una idea, un concepto, o la historia de alguien, digamos, ¿no? La historia de los, no sé, voy a poner un ejemplo, los indígenas, y su relación con las plantas medicinales, en medio de una, de una cuestión de COVID, digamos, ¿no? Ya. Cuando, toda, toda esa historia se condensa en una imagen, ya se vuelve lectura, ¿cierto? Porque la imagen, o sea, estamos leyendo las imágenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, voy a que, ¿cuál es más o menos efectiva, digamos, ¿no? Una ficción construida, digamos, en base a una historia, y estoy hablando de lo mismo, o, esta historia real condensada, igual, en este mismo soporte. No sé si se entiende. Ya, quiero hacer un matiz bien importante, y perdón que me, que me, que esté un poco hablado, tal vez porque tengo sueño, y ya, estoy con jet lag. No te duermas, River. Ya. Creo que, creo que es importante hacer el matiz de la fotografía, o sea, la fotografía aplicada a la documentación, que puede ser, que, que es muy distante la fotografía aplicada a un discurso. ¿Me explico? Así podemos hablar mejor de efectividad, porque si no, efectividad con qué, o sea, qué, qué, qué efectividad, a ver, a lo que, a lo que me refiero. ¿Me explico? Sí, y lo pongo en este ejemplo que utilizabas. Sí, si yo voy a, o sea, como mi, por ejemplo, ¿qué fotografía haces? Me preguntan. Yo hago una fotografía aplicada a mi discurso, a lo que quiero contar, o abrir un espacio de pensamiento, ¿no? O sea, como a eso, aplicado a eso. Por ejemplo, si yo cuento una historia acerca de las, de esto de las plantas medicinales y de una comunidad rural que, que eso, pero ese es el qué de mi trabajo y no el cómo, hablo de un discurso. ¿Me explico? No, no sé si me estoy captando. Por ejemplo, si yo utilizo esto, esta historia y la utilizo como un cómo, como un cómo para hablar de relaciones familiares, tradición, no sé, como misticismo, o sea, o tal vez cosas de identidad, por ejemplo, o territorio en específico, o sea, de hablar de un, de un, de un otro palo, yo creo que estamos hablando de un, de un proyecto autoral, ¿me explico? Y es efectivo en ese sentido. Pero si estoy, si, si mi fin es solo hablar de esta comunidad y hacer un relato que, que esté aplicado a la documentación de esto, yo creo que es un, un trabajo fotográfico que su uso, vamos a decir el uso, la utilidad, define mucho el, el, esta conversación, ¿no? Pero bueno, no, no sé, no sé si, si sirve un poco esto, esta, esta idea como el qué y el cómo. Si, si se convierte en el cómo para hablar de un qué discursivo, yo creo que es, es, es profundamente autoral y también ficcional, ¿me explico? En ese sentido. Y, y, y lo otro, yo, yo, o sea, y la verdad que yo no tengo mucho trabajo como documental, ¿me explico? Tal vez, tal vez ahí el Patricio nos puede, nos puede dar luces. Pero, pero no sé si me dejo entender. Yo, yo estoy de acuerdo, River, en lo que decías, de que el debate está, está viejo en, en esa línea de que, si es arte, de que si es fotografía documental, etcétera, porque, pero lo que sí, para mí es súper importante, es primero la honestidad del autor, ¿no? Sea el tipo de fotografía que hagas, ser honesto con lo que tú estás haciendo, y ser honesto con lo que tú estás fotografiando, y dónde lo vas a difundir, ¿no? Entonces, ¿Cómo determinas eso, Pato? Yo creo que esa es la, esa es la importancia, ¿no? Primero con la seriedad, yo creo que en la fotografía documental, que es lo que más puedo hablar, es investigar, ¿no? Meterte de plano, a saber, a conocer, a ver, a usar referencias, y a tener el respeto por tus sujetos, o el tema que estés haciendo, a veces el fotógrafo documental, no tiene ni el tiempo, ni los recursos, para hacer algo, ¿no? Se necesita algo muy rápido, y aquí valga también un paréntesis, para hacer una pequeña diferencia, entre la fotografía periodística, y documental, ¿no? Que la periodística es más del instante, ¿no? Del evento que casi no se puede planear, a no ser que sea una conferencia de prensa, un partido de fútbol, ¿no? Que tiene un horario, etcétera. Pero la fotografía documental, como yo la veo, es la seriedad con la que tú te metes a un tema de investigar, y que creo que aquí en general nos falta mucho todavía en Bolivia, ¿no? Tener proyectos de largo plazo, donde tú haces investigación, hablas con muchas personas, tratas de tener la mayor visión, ¿no? Y cuando tú haces ese trabajo, obviamente ya es autoral, ya es la visión de Patricio Kruger, de Leslie, de River, de ese tema, ¿no? Porque siempre como fotógrafos, vamos a tener ese bagaje que llevamos, por la edad que tenemos, por el tipo de, si somos hombres, si somos mujeres, si somos indígenas, si no, etcétera, ¿no? Entonces ahí ya estamos teniendo una influencia tremenda en lo que estamos documentando. Entonces yo creo que si somos honestos y tratamos de que esa curiosidad que tenemos cada uno como personas, de tratar de hacer ese trabajo para compartirlo, y de dónde lo difundes también, yo creo que es súper importante, ¿no? Es muy diferente una revista que tú agarras en el asiento del avión, que una exposición en un museo donde puedas hacer una cosa multimedia mucho más inmersiva, ¿no? Que es lo que se está haciendo ahora también. Entonces yo creo que ahí está la seriedad de los trabajos de cierta manera. Y volviendo un poco a esto de que si es, si es documental o no, creo que es importante también hablar un poco de la importancia ahora de todo esto que es el fake news, ¿no? Y el montaje de imágenes y toda esa guerra, basura de cosas que realmente no se sabe ya qué es real o qué no. Y había un artículo fantástico en el New York Times esta semana sobre una persona que empezó con una frase diciendo, los pájaros no existen, ¿no? Y decía, todos los pájaros en Norteamérica son drones del gobierno americano y contrataron a un actor que se hacía un ex FBI o CIA y decía, sí, es verdad, los pájaros son drones. Y se ha vuelto todo un movimiento gigante y este chico de Tennessee ha creado todo esto y hay stickers y poleras justamente haciendo una paranoia, una paradoja a esto, ¿no? De que qué ya es real en el mundo que vivimos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la seriedad de los trabajos, de la investigación, del sustento de las personas, de cómo difundimos ese trabajo y cómo somos fieles a lo que hacemos, ¿no? Eso para mí es lo más, lo más importante. Yo creo que es genial esta distinción que haces, Pato, de lo periodístico y lo documental. A veces lo periodístico hay que hacerlo, porque sucede y alguien tiene que registrar eso. Pero lo documental yo creo que requiere como unas intenciones, ¿no? O sea, unas intenciones personales mucho más fuertes que incluso el, el laburo, porque al final es laburo. Sí, y en ese sentido yo lo pongo a la par del arte, o sea, como proyectos documentales de largo plazo, de largo aliento, o sea, que se involucran, más allá de lo que se ve, ¿me explico? Sino como lo vivencial también. Creo que es genial ver ese tipo de proyectos. No, Jay también es interesante. El otro día hablábamos con el Federico Stoll, y hablaba de su proyecto de los lustras, por ejemplo. Y él comentaba de esta nueva, o sea, no es una nueva forma, pero como una forma que es muy parecida al arte, digamos, en el sentido, en el involucrar otras miradas, ¿no? O sea, como despojarnos también de esa única mirada, de ser el fotógrafo, digamos, el fotógrafo que impone una cierta mirada, o sea, igual se involucra todo, pero hay una cierta mirada que se está imponiendo sobre aquello que estamos viendo, ¿no? Sobre esta otra edad, lo que sea, Entonces él decía que una práctica interesante era justamente abrir esto y que los proyectos se construyan en conjunto, ¿no? Donde ya no está esta figura del autor único, sino hay una construcción colectiva, y cosas que también las ha hecho el Santiago Escobar también, ¿no? Con su proyecto de Santiago, Colombia, Tierra de Luz. Ajá, que igual involucra a las comunidades, a que cuenten su propia historia también, ¿no? Entonces ahí estamos entrando también en otras instancias del documental, ¿no? Creo que hay que ser bien cuidadosos con esto, cuando a veces hay una tendencia, y no estoy hablando del Santi ni del Pérez, que son grandes amigos, pero solo quiero hacer el matiz de esto, que hay una tendencia de lavarse la cara con lo colectivo, porque aquí estamos hablando de un beneficio, que yo creo que el beneficio es quien determina, o sea, lo que determina, vamos a decir, como la importancia, o sea, no, 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 me están grabando. Estás en vivo. No, lo que digo es, a veces, a veces yo, y como, como, como River, trato de lavarme la cara con lo colectivo, pero la verdad es que decir, este es mi punto de vista respecto a este tema, que tal vez incluso no me compete, es totalmente válido, ¿me explico? y ahora se crucifican a muchos fotógrafos y muchos artistas por hacer, hay un término específico que ya, que ya, que ya circula, pero es básicamente como ir a, a países de, no sé, del extra radio y contar historias, a mí me parece, sí, no, es que hay un término desde el arte, pero bueno, creo que a mí me parece válido, teniendo en cuenta, o sea, me parece válido en el sentido de, que yo, como ajeno a un lugar, puedo generar una opinión, o un cuerpo de conocimiento, a partir de mi, de mi, de mi, de mi diferencia, de mis diferencias, ¿me explico? Creo que es esa potencia ahí en el arte, o sea, como, que es una manera, y hablando ya desde el arte, ¿no? ¿Qué es el arte? Para mí el arte es como una manera de sistematizar, una manera alternativa, para generar conocimiento. ¿Y por qué es permitido el arte? A partir, ¿cómo que es permitido desde el arte? Por la función, pues, les, por la función, eso, ahí todo, todo cambia con la función, la función es la que, porque si yo, voy a una comunidad del extra radio, hago tres fotos, de las pateras hundiéndose, cruzando hacia Europa, y luego, o sea, con eso pago la renta de mi casa, y doy de comer a mis hijos, bueno, bien, o sea, es tu trabajo, pero es moralmente resbaladizo, o sea, o sea, ya, o sea, tú vives de eso y todo bien, o sea, es tu trabajo y lo respetamos, y hablando en términos de moral es como, es como, bueno, como es, es, es denso, pero, pero si estamos hablando de términos autorales, y por ejemplo, volviendo a este tema de las pateras, de que cruzan el mar hacia Europa, Ai Weiwei, que tiene muchísimos trabajos de, de este tema, es como, no se, no se le exige, o sea, puede lucrar, puede tener millones de eso, porque está, porque está, o sea, como lo valioso de ese trabajo es su posicionamiento hacia un tema, ¿me explicó? Su posición, su posición, no, no le compramos la forma, Es política, ¿no? Claro, claro, no le compramos la forma, ni le compramos sus intenciones, le compramos su, su posición, o sea, su posición, Su posicionamiento. Exactamente, exactamente, y creo que, creo que la función es en este sentido lo que nos hace crucificar o no a un, a un creador. Pero, sí, no, no, o sea, no, no quiero, pero sí siento que muchas veces para lavarse la cara se requiere a lo colectivo, pero en realidad no hace falta lavarse la cara, es decir, este es mi posicionamiento respecto a este tema, y, y pues ya está, o sea, como, no, no hay que, encima, encima si estamos tratando de cumplir unos, unos, unos márgenes morales, ya, ya estamos, es, es difícil, es difícil, yo creo que, que solo eso, solo quiero matizar un poco eso. ¿Qué opinas, Patricio? No, yo, yo creo que es, o sea, esto de lo colectivo, la fotografía, si, si la vemos desde el principio, desde su origen, fue un arma del colonialismo también, ¿no? de documentar a lo exótico, mientras más exótico, más plumas, más lejos, más salvaje, mejor se, se, se vendía, ¿no? Y, y hay la típica comparación, que es un poco vieja ya, pero se podrían mostrar los pechos de una mujer africana, desnuda en National Geographic, pero los pechos de una blanca en Playboy o Penthouse Magazine estaban censurados, ¿no? Para el público en general en un puesto de revistas, ¿no? Claro, y de hecho, esos, esos pechos exhibidos de una mujer del extra radio, a veces eran pechos exhibidos adrede, ¿me explico? O sea, el fotógrafo era el que tomaba esa decisión, o sea, porque había, ahora, ahora se sabe que muchas culturas viejas, no, o sea, las mujeres no llevaban el pecho descubierto, sino que el fotógrafo, que es nefasto esto. Sí, hacía que se desnuden, además. Exactamente. Mientras más exótico, mejor. Sí. Sí. Y pasa, ¿no? O sea, yo tengo que admitir que alguna vez, lo he vivido en los últimos años, y después he dicho, ¿qué pasa aquí? Que, digamos, he ido a una comunidad tacana, y me decepcioné, porque el viejito, más viejito, estaba con una gorra de los yanquis, ¿no? Y claro, yo quería que esté así, lo más salvaje posible, y después dije, no, esto es alucinante, que esté con la gorra de los yanquis, es ese mundo globalizado, es eso, y he empezado a pensar más en eso, ¿no? Y lo mismo pasaba la semana pasada, en Torotoro, que había un campesino, nos pusimos a charlar, y alguien dice, no, pero está vestido de cierta manera, no sé qué, y no, estaba, es lo contemporáneo, es lo actual, y eso es lo que tenemos que tratar de reflejar nosotros, con las decisiones que tomamos, de cómo encuadramos eso, y cómo lo contamos, esa historia de ese campesino, ¿no? De este viejito tacana, ¿no? Y me ha pasado lo mismo con Apolo Bamba, donde la nueva generación, están tiñéndose el pelo, mucho tatuaje, ¿no? Y me parece más alucinante ahora, ¿no? Que, que eso, eso contemporáneo, ¿no? Porque esas generaciones también, esos lugares, están también teniendo acceso a esta aldea global, que llamaba Marshall McCoolen, que ahora sí estamos viviéndola, ¿no? Entonces, ya, ya hay que pensar más allá de esa fotografía colonialista, y como decía River, de desnudar al pobre, de hacer esa pornografía de la pobreza, ¿no? Y la fotografía latinoamericana, que ha estado muy marcada por, por eso, por las dictaduras, ¿no? Por ese, ese peso que tenemos social y político, también está dando unas muestras súper interesantes, sobre todo hablando ya de la vida urbana, ¿no? De las, de las nuevas, aquí mismo en La Paz, yo tengo todos los semestres alumnos que hacen trabajos del cosplay, ¿no? Que es una mezcla de, de culturas, una cosa súper globalizada. Entonces, yo creo que ya con el acceso que tenemos brutal a imágenes, y en un mundo donde, donde ya la literatura y la, y el alfabetismo ya no se va a medir en saber leer y escribir, sino se va a ver en el, en la capacidad de poder procesar imágenes, y contar historias con imágenes y con video y con realidad virtual y con todo eso, ¿no? O sea, esa es la realidad que estamos viviendo hoy en día. y el acceso a esa democratización que ha habido también con las cámaras en los teléfonos celulares, ¿no? En la primavera árabe, donde había una censura tremenda para la fotografía periodística y documental, y la misma gente empieza a grabar y a contar sus historias, ¿no? Y hay ese documental buenísimo de Siria, de esta pareja que cuenta, que documenta todo su escape de Siria con una camarita de video de casa, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día ya, como decía River al principio, ya es más allá de la técnica, de definiciones y todo eso, sino del contenido, ¿no? Lo que realmente debe importar y lo que yo siempre trato de decir a mis alumnos es, no me importa si es Canon, iPhone, Huawei, o si está en la pared del museo más importante o la revista más famosa, es lo que comunicamos con esa imagen, ¿no? Y el impacto que podemos tener en la persona que ha sido fotografiada y en el público que lo ve, ¿no? Porque los fotógrafos perdemos nuestro, nuestro, el control cuando nuestra foto es publicada y difundida y en el contexto en el que se ve, que se publica y eso, y cómo la gente se la apropia. Entonces, ahí podemos tener unas cosas durísimas, ¿no? Dependiendo de las culturas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para mí siempre lo más importante va a ser la intención, la honestidad del fotógrafo y la imagen, ¿no? Lo que tratamos de comunicar y contar. Y, y a ver, ¿no creen que hay, que hay también como una, a ver, entrando igual un poco al, al tema de las técnicas y las miradas, que hay una cierta repetición de ciertas imágenes, o sea, volviendo, digamos, vamos a esto, ¿no? Estas tendencias, un poco de romantizar ciertas cosas o revictimizar, que hay como una tendencia que también el fotógrafo en sí, por más honesto que sea, más consciente, pero en el inconsciente estamos como repitiendo ciertas cosas. ¿Pero qué cosas? ¿Qué miradas? Miradas. ¿Qué miradas? No sé, ponte gente como, ya, hacia el cielo, cachazo, romantizando situaciones de mujeres, violencia. Uy, es que tendríamos, es que lo grave de esto, es que tendríamos que hablar de trabajos, es preciso. Específicos. Claro, es que si no yo. Es que no quiero criticar trabajos. No, no, yo entiendo. No, pero, pero hablando un poco de lo que tú decías, Leslie, y ha habido una reflexión grande hace, hace pocos años y continúa, la World Press Photo, ¿no? Más o menos, tú sabes cuando ves una foto en el año, que va a ser ganadora o finalista del World Press Photo. Eso es casi obvio, ¿no? Y ahí sí ha habido cierto, cierta, y siempre va a haber, ¿no? No va a dejar de existir esa evocación a imágenes, ¿no? De la piedad, ¿no? De la Virgen con el Cuerpo de Cristo. Una foto que gana el World Press Photo, que es igual la madre con su hijo, no me acuerdo en qué país, en Medio Oriente. Siempre va a haber ese relacionamiento, ¿no? Yo no creo que ese, yo no creo que es 100% malo tampoco, y como dice River, es bueno ver temas específicos, ¿no? Porque como decía, las generalizaciones, ¿no? No nos van a llevar a nada, ¿no? Han servido como reflexión, pero, ¿no? Y yo creo que son modas y tendencias. Justamente el otro día me regalaba una, me regaló una amiga una revista Life de 1990, creo que era de las fotos, las mejores fotos periodísticas de toda la década de los 80, ¿no? Y habían, o sea, fotos icónicas que las ves y sabes quién es, de dónde vienen, y otras cosas que no tenían nada que ver, pero que podrían ser también de hoy día, ¿no? Entonces yo creo que la fotografía también tiene esa bondad o esa, esa capacidad de que si vemos una buena imagen, no importa mucho dónde o cuándo o quién la hizo, ¿no? Yo creo que ha habido un boom de que si no ganabas un premio, si no eras publicado en tal lugar, no existías. Y ahora con la facilidad que tenemos de Instagram, ahora ya Facebook e Instagram en la generación de mis estudiantes de la universidad es para viejos, es para mí, ¿no? Ahora TikTok y son modas así, pero en las que están contando historias y están creando contenidos con miles de tipos de discursos, podamos cosas buenas, cosas malas, ¿no? Pero yo sí creo en esa importancia de que hay que producir y hay que estar en contra de la censura, ¿no? Y ya el público ya decidirá qué quiere ver, a quién quiere seguir, fotógrafos serios, ¿no? Otro ejemplo de la controversia que hubo hace poco de Steve McCurry, ¿no? Que se vieron, aparecieron fotos manipuladas, cínicamente le echó la culpa al asistente del estudio y finalmente dice, soy Steve McCurry, puedo hacer lo que me dé la gana, que si lo hubiera dicho al principio hubiera sido fantástico. Claro. Porque puede hacer lo que le da la gana, ya no tiene que demostrar nada a nadie, ¿no? Pero es otra vez, es un poco, se vuelve esa decepción de esos gurús que han creado una imagen, pero que no es así, ¿no? Entonces ahora te sorprendes de la producción y tenemos esa diversidad, ¿no? Aquí mismo en Bolivia ya se está viendo una diversidad súper interesante, aún falta, aún faltan más fotógrafas mujeres, aún faltan más acceso a cierto tipo de sociedades marginales, llamémoslas así, que están fuera de lo... Minorías, ¿no? Que tal vez sí necesiten más acceso, pero están empezando a aparecer, ¿no? Y eso a mí me parece súper interesante, esta democratización de la producción de imágenes. Ya, ¿sabes? Hay algo que me has hecho pensar, Pato, creo que hay que mencionar que esta idea de la gran foto, o sea, como de una foto impresionante, pasa por un momento, o sea, por la historia de la fotografía también, o sea, hay lejos de la historia de la fotografía que nos hacen apreciar una imagen como, oh, qué gran imagen. A lo que me refiero es, y también lanzo una pregunta al aire, ¿qué hace a un fotógrafo bueno? O sea, ¿qué es lo que hace un buen fotógrafo? Y creo que, tal vez mencionar un poco que, o sea, antes y durante la guerra, y después también, como en ese trecho largo, que pasaron muchas cosas en el arte y en todos lados, la fotografía se movía en las revistas, en las grandes revistas, ¿no? Como live, o sea, como la gente, el soporte donde veía las fotos eran revistas. Un fotógrafo lo que quería hacer es publicar en una revista como esta, o sea, eso es lo que quería, ¿no? Era la manera también de mantener como un poco comunicado el mundo, ¿no? Estas grandes revistas mandaban a sus fotógrafos a, o sea, a Europa, y para ver qué es lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Y ahí pasó, ahí se empezó a construir este, estoy siendo bien, bien, bien general para no entrar así, como para no hacer un repaso, estoy yendo rápido. En todo este proceso se construyó esta gran idea, para mí, muy, muy falsa, de el momento decisivo, ¿me explicó? el momento, el instante decisivo. La acuñaron entre muchos, pero al final Cartier-Bresson, como dijo, un buen fotógrafo, una buena fotografía, es la fotografía que coge el instante decisivo, o sea, como uno tiene que estar atento a lo que está sucediendo, y hay solo un momento, que si, y lo dice así en este libro Fotografía del Natural, como que si respiras un poco más, básicamente, te pierdes el momento, así, así que un buen fotógrafo, básicamente, es el que captura el momento, y, y que en ese momento, básicamente, define y habla de, de la realidad, ¿me explicó? Así que, varios momentos. Exactamente, ahora, ahora lo que voy es, y pues así la fotografía se formó, o sea, como a momentos decisivos, a momentos, o sea, como se empezó a fotografiar como al, al efecto, ¿me explicó? al, al, había, había una, una predominancia de la forma, por encima del contenido, ¿me explicó? La forma, la, la formalidad, te hacía un buen fotógrafo, ¿me explicó? eh, y, 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 y perdónenme con lo que voy a decir, ubican esta foto de Cartier-Bresson, corriendo sobre el agua, el pibe, es una pésima fotografía, o sea, es, es una, o sea, una fotografía histórica, y lo que quieras, podríamos filosofar acerca de eso, pero, es una malísima fotografía, o sea, como quien, quien se hace una foto del, de un hombre, no cuesta nada, ¿no? Claro, claro, es que, nada, nada, al, al pedo, ahora, quiero, 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 quiero hablar de alguien bien rompedor, en ese sentido, que viene un fotógrafo suizo, genial, a, a, a reformular la historia de la fotografía, y decir, no, no existe momento decisivo, no existe momento decisivo, y el, el, el pibe se va a viajar por los Estados Unidos, en un momento muy, muy, muy extraño también, antes, y, y, y hace como un, una serie de fotografías, que es, que es icónica, los americanos, de Robert Frank, y reformula, nace la fotografía contemporánea, en este momento, con este proyecto tan maravilloso, que nos mostraba imágenes, que no eran el momento decisivo, eran imágenes suspendidas, de nada, o sea, de gente esperando, de, de una mesa, de un restaurante, de banderas, como, caídas, ¿no? Y, y empieza también a hablar, de un auto cubierto, exactamente, exactamente, y empieza a hablar, no solo de la gran foto, de una foto, por encima de todo, que gana el wordpress, o que es una gran, una magnífica foto, sino de un relato, de un relato, de un viaje. Y autoral, ¿no? Y de una visión personal. Claro. Y esa secuencia, ¿no? Es maravilloso, porque, se podría hablar, que implementó, no solo como, no solo interpeló un momento fotográfico, vamos a decir, del que estaban viviendo, sino también, implementó una secuencia, en un libro, pero, además, además, Y un libro que es censurado, además, ¿no? Sí, sí, es que tenía todo, o sea, él tiene todo, los americanos. Además, está en un momento, en el que él, como fotógrafo, empieza, a ver el momento heavy, que está viviendo los Estados Unidos, respecto a la segregación, lo explico, antes de que pase todo, lo de Luther King, Robert Frank, está viviendo una América, que tiene problemas, o sea, unos Estados Unidos, que tiene problemas raciales, ¿me explico? De segregación racial. Pero habla también de la individualidad, de la comunidad, o sea, es fantástico. Y es genial, es genial hablar de los americanos, porque ahí nace la fotografía contemporánea, y se olvida, aunque tiene dejos hasta hoy en día, como de la gran foto, como del efecto, y empieza a ver, como acerca de este discurso, lo discursivo, por encima de la gran foto, el momento decisivo, ¿no? Y creo que es importante distinguir eso, por eso, o sea, ¿cuándo has visto el WordPress ganar, no sé, una foto de un momento suspendido? Es una cosa como de un momento, no, jamás. Jamás. Claro, son fotos únicas, no, no, ¿y qué opinan de, hablando de esto, de momentos decisivos, y estas situaciones, en el último libro de Toro Goya, sobre Sergio Larraín, de la fotografía al vacío, él habla de que Larraín describía, este estado de gracia, para hacer sus ojos, para hacer sus ojos, ¿no? Es que, es que, es que Larraín también era, era como, era budista, era así como un tipo espiritual, claro, pero eso, de hecho, desde el arte, si lo pensamos desde el arte, hay un momento en el arte, que creo que es el post-expresionismo, el raro me puede decir, o sea, como el, o sea, con esta idea, estos tibes como Pollock, como, como del genio, ¿no? Del genio que se involucra con la, con la obra, como que el, como que el papel del, de este hombre iluminado, tiene, es como, como que se sobre, se sobre romantiza, ¿me explicó? el, el, el medio, y creo que, yo no soy partícipe de eso, de, yo, o sea, sí, de entrada digo, eso, no, el arte es importante, porque nos permite pensar, los momentos en el que vivimos, o sea, abre un espacio de pensamiento, luego, si quieres, si quieres ponerte más hippie, puedes, puedes hablar de, de muchas más cosas, ¿no? Pero, pero no sé, yo, yo no, yo me desmarco un poco de ello, creo. Y creo que es súper importante, también hay otro, libro fantástico, que es el de Stuart Franklin, el fotógrafo de Magnum, que habla sobre este impulso documental que tiene el ser humano, ¿no? Desde prácticamente el principio de la, del origen del hombre, nace esa necesidad de comunicar, de contar, y de dejar, ¿no? Una historia, de contar historias y eso, ¿no? Y empieza en lo más básico, con tu mano en las, en las cavernas, en las primeras pinturas rupestres, la huella, la huella, y ahora, y ahora se ve brutalmente, ¿no? Si tú ves en Instagram, ¿qué es la comida más fotografiada? Pizza, ¿no? Millones de millones de, gente que comparte fotos de pizza, que se están por comer, en todo el puto mundo, ¿no? Entonces, hay esa necesidad del ser humano, de documentar, de contar, y por eso, ahora está tan de moda, el story telling, ¿no? Y la economía de la experiencia, ¿no? Donde, ya no es suficiente, en la publicidad, mostrar la Coca-Cola fría, con el vaso, sino, la experiencia de qué es, dónde tomas esa Coca-Cola, con quién la tomas, qué tipo de música, estás escuchando, etcétera, etcétera. Claro, no te venden la Coca, te venden la felicidad, ¿me explico? Sí, sí. Y también, hay una cita que aquí anoté, que habla también de esto que están hablando, ¿no? También de la función de las imágenes, también como ese espejo, ¿no? Porque al final, son espejos, ¿no? Hay proyecciones ahí, y dicen. Por otro lado, la función del espejo, también supone la creación de una distancia, entre la imagen generada, en esa superficie, y la realidad misma. Esa condensación, en una superficie gélida, y distanciada, permite hacer del mundo, no ya una existencia, sino transitar, desde la existencia misma, hacia su lectura. La imagen en el espejo, se vuelve más plena, más verdadera, por ficticia, que la verdadera, que la verdad de la carne misma, siempre oscura, turbia, mudable, metafórica, y functiva. Ya. Creo que hay algo genial, de lo que hablar, también es, esta exposición, que se hizo en el MoMA, que fue mítica, The Family of Men. Ay, qué risa, Dios. Yo tengo el libro, que se llama, Picturing an Exhibition, ¿no? Que habla de, de la dimensión, increíble, que tuve, justamente, es también, lo de Robert Frank, los americanos, es una respuesta a eso. Claro, claro, total, total, porque, porque en esta exposición, hay que mencionar que, que el MoMA, o sea, en ese sentido, o sea, en ese momento, todavía está como en pañales, respecto a la fotografía, ¿no? Sí. El MoMA, una institución como, o sea, en el MoMA, una institución gubernamental, que se rige también, bajo intereses gubernamentales, como, como plantea, no sé cómo se llama, este, este curador mítico, pero, como que trata de definir la humanidad, en unas fotografías, que se estaban marcando, bueno, enmarcando, en este, en este instante decisivo, como del, yo lo diría, el buen rollismo, el buen rollismo universal, ¿no? Como, somos una familia de humanos, y nos queremos. Pero hay que reconocer, River, también, que, a su momento, y tú lo decías bien al principio, le da cierto estatus, a la fotografía, ¿no? Porque que un museo, una institución, como el MoMA, haga una exposición, de esas dimensiones, y con una diversidad, la verdad, de fotógrafos, y de fotografías, impresionante para su época, ¿no? Gigante, gigante, ¿no? Y el impacto que tiene, es genial para la fotografía, ¿no? Porque abre, de cierta manera, foto, o sea, campos, y instituciones, y gente, es tal vez el comienzo, de esta democratización, que yo también llamo, a lo que está pasando, ¿no? Y otra cosa genial, que estaba viendo hoy día, cuando, cuando preparaba un poco esta, la charla de esta noche, yo ya había visto hace tiempo, varias entrevistas, todo, Elton John, el cantante, es ahora uno de los coleccionistas, más grandes de fotos, en el mundo, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, no sabía eso. Tiene algo increíble, ¿no? Y le decían a él, ¿no? O sea, ¿por qué compras fotos de desastres naturales, o de guerras, o de esto, ¿no? Y él decía, porque me gustan, porque es arte, ¿no? Porque, ¿qué define? Para mí, es el arte más contemporáneo que existe, ¿no? Y tiene, ha comprado cosas originales, o sea, y el Tate de Londres, ha hecho una muestra hace unos cuatro o cinco años de toda esta colección de Elton John, ¿no? Entonces, ahí también es la pregunta que es como el huevo y la gallina, ¿no? En la fotografía documental, ¿es arte porque la cuelgas en una galería o en un museo? Para mí es un debate sin sentido, como decías al principio, ¿no, River? Es el contexto en el que se muestra la intención que hay detrás de esa imagen, de esa postura, y obviamente cómo el público la recibe, la crítica, etcétera, etcétera, y lo que toca y lo que marca, ¿no? Porque yo también soy un fanático de los americanos, de Robert Frank, ¿no? He tenido la suerte de ver la retrospectiva en el Metropolitan en Nueva York, donde estaba la carta original que escribió para la Fundación Guggenheim, las hojas de contacto, porque se hace una cantidad de miles de fotos para la gente, después de llegar a esa selección que es un poco más de 80, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso creativo de maduración, donde también Robert Frank sufre discriminación, ¿no? Y lo acusan de ser espía, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una marca súper personal, pero lo más alucinante es esa selección final de fotos y esa secuencia, cómo él cuenta algo, ¿no? O sea, y algo tan duro, con una sutileza, pero con una belleza y con una estética que tampoco podemos dejar de negar, ¿no? O sea, que para mí, obviamente, igual. Pero que era muy diferente a la estética de esa época, 100%, o sea, es una respuesta, ¿no? A Family of Man, a los fotógrafos de la revista Life, que todo el mundo, y las publicidades que había en la revista Life también, usando cosas así súper machistas, discriminadoras, y todo eso, ¿no? Que es súper interesante también ver esos contextos, ¿no? No solamente la fotografía en sí, sino también dónde se publicaban y a qué público llegaban, ¿no? Obviamente. Claro, total, total. Sí, me parece, o sea, me parece genial pensar que un trabajo como los americanos marcó la fotografía, y no solo la fotografía, sino el arte, porque, y creo que esa conversación a veces no se entiende desde el arte, que también se piensa como en una obra única, y no en una serie como obra, ¿me explicó? Porque, porque la obra de Robert Frank fue los americanos, fue todas las imágenes, todas, y la fuerza y así en todas. Desde el arte contemporáneo se entiende, o sea, esta, la serie, y que, y que la obra sea toda entera, es, a veces es difícil de asimilar, ¿no? Yo creo que también por, por el valor mercantil del arte, ¿no? Como que necesita mercantilizar una obra, o, bueno, esa es otra conversación, y creo que también fue, también decir que, que abrió paso a, a, a gente como, como Stephen Shore, que ya, que ya viene con, con esta, como con este paso que ha dado Robert Frank, que hace otro, que hace otro proyecto de viaje por los Estados Unidos, ¿no? Y que ya, y hay unas intenciones serias, artísticas, y con reflexión del medio fotográfico, ¿no? Y luego, o sea, es súper interesante esto, después de Stephen Shore también hay, o sea, vienen muchas más gentes, pero podemos ver a Alex Sott, eh, Susan Maiselas también, ¿no? Claro, 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 o sea, solo, me menciono a estos tres pibes, tal vez porque, porque los tres se están guiñando los ojos, ¿me explico? porque, por ejemplo, en el, en el trabajo de, de Sleeping by Mississippi, de, de Alex Sott, eh, todo este, todo este viaje que hace alrededor del Mississippi, eh, está todo el tiempo refiriendo al trabajo de Robert Frank, eh, ahí con las banderas, o sea, que, porque, porque algo interesante de los americanos de Robert Frank, es un poco que, que se ríe de, de esta gran idea de, de Estados Unidos, la gran nación, ¿no? Porque se ríe, se ríe totalmente, o sea, como se desmarca de eso, también porque hay que decir que era suizo, y como que no pertenecía a, a ello, y, y, y como están, todo el tiempo en las imágenes están las, las banderas cortadas, o en un segundo plano, eh, hay esta foto clásica también del, creo que es la estación de policía, y como que el policía que está como con los pies encima de la mesa, ¿no? Y la, ay, eh, y luego vemos trabajos como el de Stephen Shore también, que, que refieren a esto, y luego como que se están, se están como citando, ¿me explico? Se están citando esta, esta gente, y seguro más, mucha más gente se está, cita este trabajo, y por eso creo que nace un buen momento para la fotografía con, con Robert Frank, algunos dicen que nace la fotografía contemporánea con él, y creo que el arte lo tiene que asimilar así, tiene que asimilar que el valor de un trabajo de un fotógrafo está en la serie, está, está en la, en la serialidad, ¿no? y creo que, y creo que, a veces ha quedado huérfana la foto en ese sentido, porque, eh, porque no es ni cine, ni, ni es, o sea, ni, ni es una pintura, ¿me explico? Hay una performatividad igual, y vos crees que eso también le da como ese, ese valor que quizá el arte no, no reconoce, el hecho performático también, o sea, porque me imagino estos que nombras, creo que la mayoría usa cámaras gigantes, van, están ahí, o sea, todo lo que implica también el, la performatividad de la fotografía. Bueno, Ancel Adams, teníamos que hablar de Ancel Adams, ¿no? O sea, de hecho, es que, es que es muy apasionante esto, entender la foto, yo creo que entenderle, algo, algo que tal vez, para, para, un poco en paréntesis, que pondría, algo importante a lo que yo insto a los, a alguien que me pregunta de, 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 de la fotografía, y como, 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 como involucrarse, es saber la historia de la fotografía, o sea, es maravilloso, es maravilloso, es increíble. Y las biografías de fotógrafos, ¿no? Ajá, no, y no me estoy refiriendo a, como, a cómo se hicieron las cámaras, no, eso no, eso todos sabemos, pero, me estoy refiriendo como a las crisis de la fotografía, las crisis de la imagen, sus preguntas que se fueron respondiendo, porque, en el arte contemporáneo, nacía un movimiento, nacía un, un, como, un discurso, un manifiesto, y luego había el contramanifiesto, ¿me explico? Y así es la historia del arte, o sea, como, gente que se ha ido contrariando, y es, y en este proceso ha ido, ha ido, como, se ha ido, se ha ido construyendo la historia del arte, ¿no? En el arte moderno, no en el arte contemporáneo, solo para que, ya, 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 eh, y eso. Bueno, pero la fotografía tiene el hecho de igual trabajar con una máquina, ¿no? Una cosa mimetizadora de, de, de realidades, que igual viene, como lo que hablábamos el otro día, o sea, a mí sí me parece que es importante como también pensar en los momentos en que nació ese aparato, ¿no? Las funciones que tenía y cómo ha ido evolucionando, y esas crisis que ha tenido, entre ellas, no sé, el arribo de la fotografía digital, quizá la otra crisis ahora sea el arribo del metaverso, y la virtualidad, etcétera, etcétera. Ya. Sí, sí, o sea, que, que, sí, sí, yo, yo creo, yo, yo he aprendido muchísimo, eh, cuando me he empezado a meter de lleno a la, a la, a la historia, o sea, como que he aprendido que somos, primero somos seres contextuales, o sea, como fotógrafos estamos respondiendo en contexto, aunque no nos demos cuenta, eh, eh, y claro, somos seres históricos, y, y mientras no lo admitamos, vamos a, estamos condenados a repetir, eh, el pasado, ¿no? Vamos a decir, eh, y, y, y si queremos proponer cosas interesantes, hay que saber como, como el camino que, que ha llegado, o sea, hasta dónde hemos llegado, y también estoy hablando del, del arte contemporáneo boliviano, o sea, porque, porque a veces, a veces uno piensa que, eh, o sea, como que ha nacido, que, que es acontextual, acontextual, o sea, como que no, algo, o sea, el mejor consejo que puedo dar a alguien, es como, como informate, informate, de, en qué momento estás, eh, porque eso va a cambiar mucho tu manera de ver las cosas, pero en fin, creo que, creo que algo, algo de lo que decías, Les, en este momento de Family of Men, eh, o Man, bien, Roland Barthes, que, que no tenía nada que ver con, con la fotografía, que era solo un filósofo, un pensador, un, un crítico, eh, ve que esta exposición la está rompiendo en el mundo, y, entra como, eh, ahí en Francia, cuando llega a la exposición ahí, dice, un momento, un momento, señores, paren todo, paren todo, porque, y dice básicamente su tesis, es, eh, lo fotografiado, nos habla, del fotógrafo, también, dice, hasta ese momento nadie había dicho eso, eh, y si alguien, el espejo, ajá, ajá, exactamente, viene Barthes, y dice, que estemos viendo aquí, eh, eh, no sé, como el buen rollismo universal, a que todos nos queremos y nos amamos, nos habla del fotógrafo, y todo, toda fotografía nos habla, habla de un acto fotográfico, de una relación de algo que es observado por alguien, eh, nadie había dicho en ese momento eso, eh, y, y empieza a reflexionar acerca de ello, y ahí se ponen las cosas turbias, turbísimas, para lo, lo documental o lo reportero, de guerra en específico, eh, o de, o de miseria, o de, o de pobreza, ya el diálogo se, se pone candente, y creo que, y creo que en ese sentido hay que ser muy conscientes de la performatividad del acto fotográfico, que, que lo, la imagen nos habla de la relación, es eso, la imagen nos habla de la distancia entre lo fotografiado y el fotógrafo, y eso es, eso es maravilloso de entender, es maravilloso, y te hace trabajar de una manera más íntegra, no sé, como a mí, a mí me apasiona muchísimo. 100%, lo que dices tú de la historia es alucinante, ¿no? Yo creo que la clase que más he aprendido de fotografía ha sido historia de la fotografía, ¿no? donde era alucinante, o sea, ver imágenes y ver el contexto, lo que tú dices, quién estaba detrás de la cámara, qué estaba pasando, las distintas épocas, esas respuestas que tú también mencionas, y creo que eso es algo que aquí en Bolivia nos falta, porque hay muy poca crítica, primero, no hay absolutamente nada de crítica, exposiciones o a fotos que se publican, ahora el Fernando Molina, he visto que está escribiendo semanalmente sobre una foto que ve durante la semana, que eso, sí, que eso con el tiempo yo creo que va a cobrar importancia también, ¿no? Si es que se guardan esos artículos en un volumen, pero después hay muy poco y mucho desconocimiento, ¿no? Porque volvemos a eso de, wow, la foto sensacional, ¿no? O el influencer que hace la foto del atardecer con el barquito, con la mina tomando su frutilla roja, ¿no? Que es un impacto así súper superficial, ¿no? Pero es también el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Donde estamos bombardeados de imagen, donde ahora hay una generación que quieren ser influencers o youtubers o cosas así, lenguajes, palabras. Yo el otro día veía a un chico de 19 años que estaba viajando conmigo, que manejaba Instagram y me decía, no, ¿qué quieres hacer? Así, pum, pum, tres, cuatro, cinco cosas y va a ver un ratito. Tengo 46 años, espacio, explícame qué estás haciendo y qué significa, ¿no? Entonces, es una evolución y eso es lo lindo de esto, ¿no? Pero yo creo que aunque seas un influencer o un fotógrafo de prensa o un fotógrafo que hace fotografías para la policía en el área de crímenes, etcétera, te haces tu trabajo con honestidad, con seriedad, conociendo, y lo que decías tú también, Leslie, o sea, también conociendo cómo funciona el aparato, ¿no? Porque al final es un oficio, la cámara es una herramienta que nosotros utilizamos y los lentes y la óptica para proyectar cierta estética, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es importante también, ¿no? Sí, a mí la parte técnica nunca me ha interesado mucho y me alegra muchísimo que cuando apareció la fotografía digital, cuando había un encuentro de fotógrafos, nos encontramos en un partido de fútbol o en un taller, que has visto la última Canon y los megapíxeles y que esto y que lo otro, porque claro, era novedoso, ¿no? Y yo soy de esa generación que estuvo en la transición del celuloide, de la analógica, la digital, y ahora ya no, por suerte ya no se habla, ¿no? Porque creo que hemos llegado a un nivel donde... Se ha superado, sí. Se ha superado, ¿no? Y eso es bueno, porque estamos volviendo a hablar del contenido, de la imagen y de ese respeto que estoy ahí 100% de acuerdo con el River, de conocer la historia, ¿no? Para bien o para mal, para reírnos de ciertas cosas, como el momento preciso de Cartier-Bresson, ¿no? O el mismo Sebastián Salgado, ¿no? Otro cínico que dice, yo nunca voy a usar una cámara digital porque eso es porquería, basura, y ahora termina siendo publicidad para cámaras digitales, ¿no? Entonces, claro, y ahí había igual un debate donde decía, el gran artista ahí es el que imprime las fotos de Salgado, ¿no? Porque realmente es el laboratorio, la impresión, ver un Salgado original en ese blanco y negro, eso es una cosa, es una cosa de locos, pero también eso es lo lindo, ¿no? La fotografía es un arte, un oficio tan, pero tan diverso y universal como lenguaje, que esa es su riqueza, yo creo, ¿no? Y hay que seguir produciendo, yo soy un firme creyente de que la fotografía tiene que quedar impresa y soy un amante de los libros de fotos y del fotolibro en particular, ¿no? Porque una exposición al final tienes que ir a un lugar, a una galería, cumplir un horario, etcétera, pero el libro, el libro se mueve, va, llega, atraviesa fronteras y queda con el tiempo, ¿no? Es alucinante ver libros de fotografía, tengo, ahora hace poco me han regalado una amiga que su abuelo era fotógrafo, libros de técnica fotográfica, ¿no? De poses, de desnudos, etcétera, cosas alucinantes, ¿no? Entonces yo creo que esa es la importancia también y que tenemos que hacer y fomentar más aquí en Bolivia, ¿no? Trabajos como el del River, del Principito, en esa versión tan, tan original, ¿no? Y yo creo que esa ha sido también parte del éxito, ¿no? De tocar una obra tan conocida, tan universal, de una forma tan local y tan creativa y loca del River, ¿no? O sea, ese trabajo no lo podría haber hecho absolutamente nadie más, ¿no? Tiene un sello y va a marcar una época, yo creo aquí en la fotografía boliviana, ¿no? Y esos trabajos son los importantes, lo que decía River también, crear una serie, ¿no? No es solo esa foto impactante, que la mayoría de esos fotógrafos, lamentablemente, que han ganado el Pulitzer o la Walpress Photo, después de eso caen en una depresión, ¿no? Porque han llegado a la cúspide y cómo se mantienen ahí. Es muy rápido, ¿no? Ese éxito, digamos, ¿no? Y al final lo que queda son los trabajos para mí que quedan impresos, que marcan épocas, que marcan tendencias. Y yo creo que yo quiero mencionar también en este en este espacio como 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 que en esta conversación que está enmarcada en kiosco que el que el que el medio fotográfico no es más ni menos que cualquier otro medio de arte contemporáneo. No es más ni menos, está ahí, está igual a la par. Se entiende desde unas formas y desde unas maneras que a veces cuesta, pero creo que cualquier institución seria, o sea, del arte contemporáneo, le da el valor necesario a la fotografía. Y creo que es genial ver este espacio como organizos vivos y ver como una institución como Kiosco está dando ese espacio. de importancia a la fotografía, ¿no? Cada vez hay, como tú decías, Patricio, cada vez hay más colecciones de fotografía. Y es genial ver como, yo creo que yo soy un fiel defensor del medio fotográfico. A veces, a veces hay como un, es que artista suena mejor que fotógrafo, ¿no? O como que fotógrafo es una categoría secundaria, ¿no? Porque todos pueden apretar un disparador, ¿no? Pero no, pues no puedes, les contaré que hay, que hay más cosas, ¿no? Que el apretar el aparato, ¿no? Y creo que es una conversación vieja, definir por la herramienta a un artista, ¿no? Es una conversación muy vieja y creo que, o sea, como a un escritor, nunca le preguntarías por el lápiz que utiliza para escribir, ¿no? O sea, como, es básicamente lo mismo, es lo mismo. Y eso, pues, como que estoy bien contento que podamos hablar de estas cosas reinteresantes en este contexto más del arte. Genial. Ya, pues, este, yo creo que vamos terminando. Nada, ha sido bastante interesante esta charla, nos hemos ido por muchos lugares, lo cual me parece, me parece genial, porque más allá de plantear esta cuestión entre documental y ficción, es justamente esto que decías, voy a empezar a pensar en todo esto, pero desde, desde este otro lado, ¿no? O sea, desde la fotografía, desde lo fotográfico, desde la performatividad, que tiene que ver con el arte fotográfico, y desde aquí empezar a proyectar, ¿no? Producirlo y todo. Así que, nada, les quiero agradecer a ambos por estar aquí, y, me cerrada, si quieres comentar algo más, preguntar a alguien. No, bueno, agradecerles a los tres, agradecerles a todo mi equipo, todo el año, este, a la gente que se cuide todavía, porque todavía estamos en esta pandemia misteriosa, que ya medio mundo debería estar ya vacunado, esperemos que ya terminemos de coronarnos al fin. Este, así que, bueno, gracias, gracias por todo, y bueno, Leslie. Ya, yo sé que podríamos habernos quedado hablando aquí hasta las mil horas, pero bueno, ya ni que tiene que irse, así que nada, gracias a todos por estar, hemos visto comentarios, por ejemplo, de Jairo Nicolás, que dice saludos desde Bogotá, Jimena Péreda, gracias Kiosco por todas estas charlas, Daniel, de Barec, dice River, estrellitas, y nada, nada, gracias a todos por haber estado acá, y, nada, eso, nos vemos el próximo año. Genial, gracias a ustedes, gracias a Kiosco, y ojalá este tipo de charlas continúen. He, he,